Bueno, estamos aquí con Gustavo Quiroga, que nos va a comentar sobre este segundo encuentro, este segundo grupo abierto, en el marco del programa Sumando Bienestar. A ver en esta oportunidad de qué va a tratar, Gustavo. Bueno, Sumando Bienestar es un programa que está destinado a enfermos pacientes crónicos, enfermedades de distinta índole, como en este caso mañana tenemos un encuentro, el segundo encuentro que va a ser de esclerosis múltiples. El primero fue sobre celíaco, este programa Sumando Bienestar está coordinado por la licenciada Viviana Rivara, por supuesto con el conocimiento y trabajo de desarrollo social de la municipalidad. Gustavo, ¿cómo te sumas a trabajar con Viviana Rivara y especialmente este encuentro? Bueno, cuando yo me instalé acá en Luque y, bueno, me puse en contacto con ella, me llamó. La idea era poder colaborar con el programa Sumando Bienestar, un poco aportando toda mi experiencia como paciente de Parkinson y con mi experiencia en la asociación de Parkinson que presido hay en Córdoba. Mi aporte son en dos sentidos, digamos, soy paciente, formo parte del programa y a su vez aporto todo lo que es la experiencia de desarrollo de lo que son los talleres. Casualmente mañana vienen profesionales de la ASENC, de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que un poco he gestionado para que los profesionales especialistas en esclerosis múltiple puedan dar una conferencia. ¿Por qué elegir esta patología? ¿Por qué la esclerosis múltiple, Gustavo? ¿Hay en la localidad varios casos? Sí, por ejemplo, nuestro espacio de Sumando Bienestar está formado, están integrados por tres pacientes de esclerosis múltiple. Sabemos que hay más en la sociedad de Luque, pero bueno, la idea es que vayan formando parte de este programa a medida que, bueno, lo sientan y lo consideren suficiente como para sentirse contenido en un espacio de contención como es Sumando Bienestar. Gustavo Breve, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso central del hombre, de la persona. Es una enfermedad parecida a la enfermedad de Parkinson o a la enfermedad de Alzheimer. Muchos contenidos médicos no te voy a poder decir porque no los conozco, pero sí sé que afecta todo el sistema nervioso central de la persona y te provoca inhibiciones en lo que es los movimientos voluntarios e involuntarios. ¿A quién está dirigida esta charla de mañana? Bueno, la charla de mañana está dirigida en primer lugar para todos aquellos que se sienten identificados con la enfermedad, los pacientes familiares, sobre todo, que sean acompañados, para el cuerpo de profesionales médicos y todo lo que es salud y rehabilitación del UQE y el público en general, todos aquellos interesados que quieran participar e interiorizarse, lo que es conociendo la enfermedad de esclerosis múltiple, lo pueden hacer libremente. ¿Le recordamos al público el lugar, el día y el horario? El lugar es en lo que es el Salón Cultural, lo que es la ex Ferrocarril, 18 horas, mañana, martes, 18 horas, hacerse presente allí. La idea es participar de esta conferencia, estimamos más o menos una hora, hora y media.